El proceso comenzaba durante la lactancia, se usaban técnicas de entabilillamiento para llevarlo a cabo, el pequeño entonces aún había efectuado la soldadura fibrosa de los huesos del cráneo, era por tanto el momento adecuado, las tablillas pues daban la forma los cráneos que crecían de un modo diferente a como lo hacían en el resto de las personas. La arqueología ha encontrado esqueletos con cráneos deformados allá en donde se erigieron las principales civilizaciones del pasado, en la India, en Egipto y sobre todo en América. Algunos cráneos se alargaban, otros se ensanchaban, en el Museo de Arqueología y Antropología de Perú hay cientos de ellos, datan de entre los años 1000 a.C. y 700 d.C. Sobre los personajes con cráneo deformado se sabe poco pero se sospecha que pertenecían a la élite política y religiosa. Es fácil suponer que la deformación de los cráneos que se iniciaba en la infancia era más que un hecho diferenciador, un privilegio vedado a las más elevadas clases sociales. Pero a partir de este punto todo es misterio. Lo pretendió aclarar el investigador Lumir Janku que descubrió particularidades raciales en los cráneos deformados. Quizá aquellos hombres a los que se le practicaba este ritual pertenecían a una especie diferente. Con la deformación de los cráneos los antiguos pobladores de Perú conseguían adquirir una capacidad craneal de unos 2500 centímetros cúbicos, casi el doble que en el común de los mortales. No está demostrado que los hombres de cráneos deformados sufrieran algún tipo de problema evidente. Eso sí, se sabe que comprime los lóbulos lo que podría afectar al sistema motor. Además, también quedarían presionadas las zonas posteriores del cerebro, lo que ocasionaría distorsiones visuales. Pero la deformación de cráneos no fue una acción exclusiva de los hombres precolombinos. En Egipto, por ejemplo, se efectuaban prácticas similares. La imagen que pretendían dar los faraones al representarse con el cráneo mayor o incluso al provocar modificaciones en el mismo, más pequeñas, eso sí, que en las americanas, era parecerse a las deidades. Curiosamente, las representaciones que se han encontrado de las diversas deidades llegadas del cielo en América corresponden a hombres cuyo cráneo no parecía igual al humano. En algunos casos esos cráneos son alargados, en otros más anchos que los nuestros. Todo esto sin duda nos conduce en una dirección. Los pre-incas parecían querer parecerse a los dioses, imitaban su aspecto físico y para ello, se deformaban el cráneo. Un ejemplo claro lo vemos en la diosa Orejona. Descendió desde la estrella esplendorosa hasta el lago Titicaca en donde emergió una importante civilización. Su cabeza tenía forma cónica y grandes y alargadas orejas. Curiosamente, la nobleza inca, amén de deformarse los cráneos, se hacía colgar grandes pendientes para que gracias a su peso se alargaran los lóbulos de la oreja. Sin duda, insistimos, buscaban parecerse a los dioses. Como decíamos antes, entre algunos de los esqueletos pertenecientes a hombres de cráneos en deformados en Perú, se han hallado determinadas particularidades raciales. Esas mismas particularidades han sido objeto de estudio por parte de la investigadora Celia Iniga Sánchez. Explica que están localizadas en la base allanada del cráneo y en la situación del agujero occipital por donde se asienta la columna vertebral. Posiblemente, las clases altas pre-incas estaban delimitadas por linaje. Y ese linaje parecía señalar a personas con esas particularidades. Esas mismas particularidades raciales son encontradas hoy en pueblos como el de los Urus en el Tipicaca. Y determinadas leyendas señalan que estos pueblos comparten sangre con los nobres pueblos antiguos. Es más, esos linajes, según la leyenda, se iniciaron cuando los dioses de cráneos grandes habitaron la tierra y tuvieron descendencia. Si fuera algo más que una leyenda, que es lo que de momento es, con la deformación de cráneos no solo se pretendía imitar a esos dioses, sino que, por si fuera poco, se quería señalar a sus descendientes.